La Policía Nacional de Ginostega sostuvo una asamblea con comerciantes del Mercado Municipal, Rigoberto López Pérez, como parte del Plan Diciembre. Esta con el objetivo de articular esfuerzos con los comerciantes para fortalecer la seguridad ciudadana y humana. Recuerden que viene todo lo que es el Plan Diciembre Seguro en Nicaragua, el plan de aseguramiento a todas las actividades, que comprende todo lo que es fin de año. Aquí viene incluido Plan Pólvora, Plan Aguinaldo, la fiesta de la gritería, las fiestas del 24, del 25 de diciembre, las fiestas de fin de año, las fiestas de inicio del próximo año. Estamos creando condiciones y estamos tratando de reunirnos y fortalecer el trabajo mancomunado con todos los comerciantes del mercado acá de Ginostega. Porque el modelo de policía nuestro es un modelo de responsabilidad compartida, que es el que empúa a nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional y además que no se contrapone con el modelo de policía que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros estamos articulando esfuerzos con los comerciantes de este mercado para fortalecer la seguridad ciudadana humana en el lugar, aquí en el mercado. Los comerciantes se sienten satisfechos con la Policía Nacional por estar realizando este tipo de reuniones, ya que con esto se pretende fortalecer la alianza para mejorar la seguridad de ellos, ya que para estas fechas se aproxima la cosecha cafetalera y los robos se incrementan. Sí, hombre, es extraordinaria. La policía, si la policía no se relaciona con la ciudadanía o con otros los comerciantes, el trabajo no funciona. Pero como policía y comerciantes juntos, seguro que el delincuente tendrá que retroceder o irse del lugar, porque en realidad la policía sola no va a poder trabajar ni nosotros los comerciantes solo vamos a poder estar sin la policía. Sí, ese es el objetivo, en realidad, que de estas reuniones salga algo bueno, salga humo blanco, como se dice, y seguir reuniones, porque esto no se termina hasta hoy. Esto sigue, el proyecto de seguridad sigue adelante. Esto no termina hasta aquí. Es muy importante, porque se ven todos los problemas de la sociedad aquí en el mercado que están sucediendo, de la delincuencia, de los huelespegas. Es muy importante, han venido a ser la policía, parte de la alcaldía y los directivos. Es importante para nosotros los mercaderos por el robo, por los pleitos, las cosas que se hacen aquí, hay gente que salen hasta heridas, pues aquí. Es importante la presencia de la policía, tanto como la alcaldía. Es una reunión que andamos buscando seguridad para los bienes de cada uno de nosotros. Yo la admiro perfecta, porque es algo que nos conviene a todos. En esta reunión se está tratando algo de la seguridad de los bienes de cada comerciante. Unidos todos hace la fuerza, la unión hace la fuerza, pero si no nos unimos, la policía es la primera que tiene que estar presente en todo. Una reunión bien hechita. En esta reunión se plantearon problemas y debilidades que posee este mercado, y con esto se pretende mejorar la seguridad para este fin de año, para que los comerciantes y consumidores puedan hacer sus compras navideñas con mucha seguridad. Con imágenes de Joel Duarte, desde Ginoteca, les informó Elvin González.